¡Suscríbete! 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 Público en general que nos honran con su presencia. Hoy, 15 de septiembre de 2017, nos encontramos reunidos en esta Plaza de la Constitución para conmemorar el 207 aniversario del inicio de la independencia de nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley sobre el Escudo y la Bandera Nacional dictan que en el mes de septiembre se debe izar nuestro lábaro patrio a toda Asta, así como rendirle los honores correspondientes en todos los actos conmemorativos. Acta solemne de la Declaración de la Independencia de América Septentrional, 1813. El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la América Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad que los da y los quita, según los designios inescrutables de su providencia, dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo a los seis días del mes de noviembre de 1813, licenciado Andrés Quintana, vicepresidente. El ciudadano Guillermo Lovato Toral, presidente municipal de Zacapuáxtla, Puebla, dará el tradicional grito de independencia, conmemorando el 207 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de nuestro país. ¡Ciudadanos y ciudadanas, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Villa! ¡Viva Zopata! ¡Viva Puebla! ¡Viva México! ¡Viva Zopata! ¡Viva! ¡Viva Zopata! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!